muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos con cyberpunk y bueno vamos a darle a continuar espero que les esté gustando como a mí está encantando la verdad que este juego vamos a darle a continuar pero voy a revisar si los gráficos se quedaron guardados no? por la duda esto se cambió otra vez el lugar porque antes estaba acá abajo otra vez por si le interesa a alguien acá se ven los... pueden ir pausando así está la configuración gráfica no, el audio no, yo lo quiero en inglés espero que no se haya borrado lo que jugué ha ha Pero, sinceramente, es bastante la fuerza de poder. ¿Dónde lo que Militech va a responder? Tal vez Myers va a fly a Rustbucket B-17 Flying Fortress sobre Arasaka HQ. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, no! ¡Oh, man! ¡Suscríbete al canal! 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 Estadísticas Mochila es todo lo que llevo Cyberware O puede ir Contra mil equipado De programita Hay alguna que muestre que esté sobre el pene No Me hubiese dado gracia Espera Es lo que hay Y vamos a estar así Ah, me voy a fijar los controles Porque A ver Si se hace las Pausar Neurodanza Son Marcar Saltar Despintar Y Con el 4 Cambiar cámaras con la Q El Lipanzer por acá Cláxones con el Contra Daño con la R Ajá Ok Vamos a guardarla Vamos a guardarla Vamos a guardarla Y me muteo Pa' que me cuesta ¿De qué? Advising travellers to avoid side roads. We'll continue to keep you informed as the situation... Oops. Welcome to N-54. Good evening, Night City. My first guest tonight is the president of the Church of Elmer. Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your dates. Praise PTV, our father in heaven. And our second guest is Karina Lee, host of the Chip-In program, which promotes the use of cybernetic internet. Good evening, you're beautiful. Can't come right in, Ziggy. Thanks for having me. Now, I'd like us to talk about the most expensive... Oh, stupid Gates busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. I'm gonna have a word with this super. Oh, yeah. Okay. You're welcome. I'm gonna have a word with this super. I'm gonna have a word with this super. Yeah? What's up in the big world? I'm gonna have听 so much need. Wait, 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 wait. Don't get light first. Oh. There's a saying. Help. Careful. Call mute. Bye. Ciao. Bye. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Do you get any sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jagged into that Corpo's bile mine. I mean, I don't know. No... No... Neurovirus, sir. I need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw in some threads. Meet me downstairs. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero... muy luchador. Sí, luchador por quién? Tú o yo? Nosotros. Yo obtenía un poco de ganas de ganas. Como tu agente, te obtenía el resto. Oh, entiendo. Quiero ganarles de mi sangre, sangre y sangre. Hey, tienes que ganar un dólar, ¿no? Tienes que ganarles de ti. Tienes que ganarles de ti. Fueron en diferentes partes de la ciudad. Puedes elegir dónde quieres ir, y empiezas a jugar. Pero cuando... Tienes que ganarles cada uno de ellos, obtienes la oportunidad de luchar en la gran final. ¿Tienes todo claro? Crystal. Bien. Excepto que no se sienta fuera fuera, ¿no? No todavía. Empezamos en Kabuki. Yo creo en ti, V. Time para mostrar esta ciudad lo que estás hecho. ¿Qué tienes que ganarles de ti? Solo la venta de la venta. dengan innovar. Los millennials de todas las partes. Ya te舊en se instalan. Ten Dit Espanyol. Vejes. Tien. Democrcast. Tiena. components. Tien iets. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Let's have a look Let's have a look Thanks a lot Let's have a look Let's have a look Hello It's time for the local news The Aratama Matsuri Festival is nearly upon us To mark the event, the streets of Night City will come alive with exclusive multi-story Dashi floats The festival program will also include musical performances by B.R. Virtuosos and theatrical performances in the No tradition The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation And in an exciting development, even Hanako Arasaka has announced her participation in the Dashi Parade From all of us at WNS News, we wish you a safe and fun So... It was a nice day Let's have a look Let's see Let's see Let's go Let's go Let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ven disfrutando. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.